Hola amigos, soy Bayron Angel, aquí nuevamente en un review para este acordeón Rivoli Sonola, modelo Lidl Maestro, acordeón italiano. Bueno, este acordeón de tamaño compacto, o sea, más pequeño, es de 120 bajos con 41 teclas. Al ser compacto, en este caso uno podría pensar que tiene las teclas más angostas. Bueno, es así, pero no es tan así, porque las teclas son bastante cómodas, si bien no son del tamaño estándar, que son, por ejemplo, los acordeones Hohner, este tiene un tamaño más angosto, pero no es incómodo, por lo menos para mí no. Tenemos estos 120 bajos, que nos dan todas las posibilidades de acordes. En la mano derecha tenemos tres registros, tenemos registro clarinete, basuni, bandoneón, y acá tenemos otro registro, grave y agudo. En la parte del fuelle, tenemos que el instrumento tiene muy buena compresión, no pierde aire, está todo apretadito, eso quiere decir que la empaquetadura está en buen estado. Las cintas de fuelle también, los esquineros no están pelados, está todo ok. Por este lado tenemos la correa, que está en buen estado, ajustable, o sea, este mecanismo no está apretado ni nada. Las correas no están ni por cortarse ni nada, está todo en perfecto estado. Además, este acordeón incluye unas correas de tipo ergonómicas, que son bastante cómodas, adaptables a cualquier tamaño. Prácticamente estoy incluyendo a todos estos acordeones con correas nuevas, para que, bueno, pueda ser tocado de una forma mucho más cómoda, porque muchas veces las correas se van desgastando. Pero estas correas son bastante buenas. Bueno, este instrumento es en color crema, nacarado, las teclas nacaradas también, tiene muy buena mecánica, así que está todo en correcto estado, está afinado, buena compresión, también buena estética. Así que voy a probar el instrumento, con sus sonidos, para que lo puedan apreciar, y al final daré algunos más detalles. Sonido de clasinete. Sonido de clasinete. Sonido de clasinete. Bueno, voy a probar sonido de clasinete. Sonido de clasinete. Con el basón. ¡Gracias! Y tenemos sonido pantoneo. ¡Gracias! 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 ¡Bracias! Bien. No sé si ya grabé, pero... No sé si grabé en los videos, pero, disculpenme, no sé si grabé la parte de los bajos, pero quisiera mostrar los sonidos de los bajos. Tenemos sonido agudo. Y tenemos registro grave. Bien. Bueno, también es necesario mencionar que el instrumento trae su maleta, su maleta original, todo en buen estado, que pueda proteger bien el instrumento. Bueno, reitero, el precio es de $650,000 pesos en efectivo o transferencia. El instrumento está garantizado por nuestro servicio técnico. Ante cualquier duda, pueden consultarme vía WhatsApp, Facebook, correo electrónico o teléfono. El instrumento está totalmente disponible, está en buen estado. Y bueno, también quiero reiterarles que voy a seguir trayendo instrumentos italianos, más o menos de estos formatos. También voy a traer instrumentos más completos. Pero bueno, considero yo que una buena opción, $650,000 pesos para un acordeo de 120 y bajo, no está nada de mal. Calidad italiana, muy superior a Honner. Así que espero que lo puedan disfrutar, para la persona que lo compre. Ya se han vendido varios acordeones. Y bueno, estoy a disposición de todas las personas para sus requerimientos, que quieran cumplir sus sueños de tal instrumento. El instrumento está todo ok. Así que muchas gracias y estaremos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, Anjum. Y Alan M. Aluxando, un comprendido será abierto para nuestros sitios vorstellen. Un KAFID способ میں refletirlas.